Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito en línea Vamos a bañarnos en la visita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita De tu boquita Mis labios, mis dientes, bocado Con tiente rico pastel Bienvenido, súbela, súbela a la fiesta Sígueme, sígueme por favor Va, 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 va Va, 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 va Venga A través de las redes sociales por favor Sígueme ahora mismo